Bésame despacio, que nadie se entere Yo curo tus males cuando no te quieres Amor, no te compares con otras mujeres Ay, mi niña linda, es que todo tú lo tienes Tienes la clave de mi suelmojadita como Ariel Ella está en otro nivel, mi deseo te increíble No comimos hasta coger Ensuciamos el mantel, tus excitaciones de miel Le besé hasta el tatuaje, hasta que le corre el maquillaje Mami, qué visaje, contigo me pego culo y viaje A ese culo le hago un homenaje Y aquí estoy Otra noche a Dios pidiendo Que esto no pase de hoy Y que sea nuestro secreto Bésame despacio, que nadie se entere Yo curo tus males cuando no te quieres Amor, no te compares con otras mujeres Ay, mi niña linda, es que todo tú lo tienes Tú lo tienes todo, no te falta nada Que eres perfecta con esa mirada Yeah, es que me gusta hasta tu sombra Yeah, si él te llama no responde Y le da decline La pasamos bien cabrón todo el día rollay Nos metimos en el mood porque andamos ahí Dice un tema de nosotros flow y story time Si te vieras como te veo yo Si te vieras como te veo yo No dirías esas cosas de ti más nunca Sé que has sentido inseguridad Por compararte con esa mirada Por compararte con las demás Pero tranqui que tú eres perfecta Tú lo sabes, mami, no te olvides Bésame despacio, que nadie se entere Yo curo tus males cuando no te quieres Amor, no te compares con otras mujeres Ay, mi niña linda, es que todo tú lo tienes Yeah, yeah, uh, dímelo No todo lo que haría es oro Pero, mami, tú lo eres Yeah, yeah, mami, tú lo eres Rope Oh Gracias por ver el video